Régimen para el desarrollo de proyectos edilizos en grandes superficies. ¿Cuál es el proyecto que está presentando el Ejecutivo? Bueno, este proyecto es un proyecto en donde cambia realmente, como vos dijiste en la presentación de la nota, la urbanística de la ciudad de Marcos Juárez. Presenta la posibilidad en distintos sectores norte, sur, este y oeste de la ciudad de Marcos Juárez de desarrollar en terrenos o superficies que van desde los 5.000 a los 20.000 metros cuadrados con 50 metros de frente, grandes edificios. Ponen en un anexo con una altura máxima de 23 metros. Es un proyecto que realmente puede resultar muy interesante porque todos estamos bregando desde el Consejo Deliberante para actualizar el plan de ordenamiento urbano, para hacer un diagnóstico serio, para ver qué modelo de ciudad urbanística queremos de acá a muchos años. Porque se nos presentan distintas situaciones en las cuales inversores quieren realizar alguna actividad y nos vemos con que tenemos que estar dando excepciones, pero por ahí esas excepciones que no sabemos qué sentido tienen porque no sabemos qué modelo de ciudad queremos. Ahora, Sonia, ¿qué proyecto? ¿Está avalado por arquitectos, por ingenieros, por alguna institución? ¿O es un proyecto que parte desde el Poder Ejecutivo Local? Es un proyecto que parte del Poder Ejecutivo Local con todas las contextualizaciones que quien está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Privadas, el arquitecto Mosconi, hace en el momento de presentarlo. Él nos habla de la consulta realizada a grandes urbanistas que tuvieron su intervención en importantes ciudades de Europa y demás, pero la consulta local y de propias palabras del arquitecto Mosconi, tres días después de que se presentó, hace 15 que se presentó en el Consejo Deliberante, tres días después de que lo presentó, consulta a tres profesionales de la ciudad de Marcos Juárez, lo llama a una reunión y en esa reunión les presenta el proyecto. No fueron consultados absolutamente para nada en lo que es el proceso de construcción de esta ordenanza. Pero bueno, en ese momento cuando el arquitecto Mosconi llama a estos tres profesionales, uno de mucha confianza mía que estaba presente en ese lugar y es el arquitecto Valle, se le dice que era el puntapié inicial para un proceso de debate, de disenso, para de ahí construir consenso, porque realmente yo creo que lo amerita. Cuando vos vas a darle un cambio sustancial y un giro de 180 grados en la urbanística de la ciudad, hay muchos factores y muchos elementos a tener en cuenta, que a nosotros, a los concejales realmente se nos escapa y entonces por eso tenemos que buscar el apoyo de los profesionales en la materia. Pero bueno, todos creímos que esto seguía ese camino de bueno, que se nos daba ese puntapié inicial, de participación, y es algo que lleva un proceso, porque si el mismo arquitecto Mosconi dice que a él le llevó más de siete meses con el asesoramiento y el apoyo de grandes profesionales en la urbanística y en la arquitectura, de haber participado en congresos y demás y de extraer ideas, le llevó más de siete u ocho meses y pretenden que los profesionales de la ciudad de Marcos Juárez, más los distintos sectores que pueden estar interesados, como sé que han emitido un comunicado, la gente relacionada con el ambiente, está interesada la gente del centro comercial, industrial y demás, pretenden que en 15 o 20 días demos una respuesta. Entonces, realmente eso es lo que nos molesta, la forma, y realmente nos molesta mucho, nos sentimos totalmente ninguneados y avasallados, en este caso hablo por la oposición, ¿verdad? Nosotros y el PJ también es exactamente lo mismo. Y nos lleva a pensar otra cosa, que es lo que yo le decía, cuando a vos te pone a consideración un proyecto de ordenanza de esta envergadura con fecha de vencimiento, y si tiene fecha de vencimiento, yo digo, hay algo que se está pudriendo dentro del oficial. Hay algo que corre el riesgo de pudirse, porque, ¿por qué? Un proyecto de estas características, de esta envergadura, y que realmente lleva la bandera a ellos en la modificación de esto, y que pueden lograr el apoyo y el consenso de todos los sectores que están involucrados, generaron este tipo de ristideces, y este avasallamiento, y este apriete, en decir, sale este miércoles, y bueno, no sale este miércoles porque el intendente decidió dar una semana más, pero sale el otro sí o sí. Realmente no encontramos cuál es el argumento para sí o sí. Entonces, ¿qué me lleva? Me lleva a ser mal pensada. O sea, ¿ustedes consideran que la premura en el tratamiento que intenta el oficialismo es porque acá hay gato encerrado? Totalmente, totalmente. Si a mí no me dan un argumento valedero para esto, ¿cuál es el argumento valedero? No me lo han dado, porque me dicen, ¿y por qué no lo tendríamos que sacar? ¿Por qué no permiten el debate? Ellos que levantan la bandera de la República, y que iba a ser un consejo totalmente, como la palabra lo indica, para deliberar y para debatir, y nos aprietan con los tiempos para el tratamiento. Realmente, nosotros tenemos un montón de profesionales trabajando. Yo en este momento estoy saliendo de la casa del ingeniero Horacio Latimori, haciendo la nota con vos. Horacio Latimori no pudo concurrir a la reunión de anoche, pero me da su parecer. Cuestiones que son para discutir y que son totalmente atendibles, que a lo mejor no lleven a modificar el proyecto, pero sí son cuestiones para atender y para debatir. O sea, vamos a poner claro sobre oscuro. Estamos hablando de un proyecto edilicio en grandes superficies, van de 5.000 y 20.000 metros cuadrados, con un frente mínimo de 50 metros. Ustedes, como oposición, no están objetando que esto pueda ser bueno o malo, sino objetan el tratamiento que intenta darle el oficialismo, un tratamiento verdaderamente exprés, sin ningún tipo de consultas. Por supuesto, por supuesto. Yo recién acabo de hablar con Horacio Latimori. Por ejemplo, cuando ustedes me llamaron me estaba dando las explicaciones de por qué él, por ejemplo, considera que no tiene que ser 23 metros la altura máxima. Él considera que un máximo de 12 metros. Y da las explicaciones de por qué, cuando vos ves en un render, pero cuando ves en una filmina cómo visualmente impacta eso en cuanto a las alturas, porque si vos me estás hablando de 23 metros, estás hablando casi de 7 pisos. Exacto. Yo en 23 metros te hago un edificio de 7 pisos, me dice el ingeniero Latimori. Pero si hablamos de 12 metros, estamos hablando de otra altura y que no produce una disrupción visual, ¿cómo produciría eso? Pero bueno, es la palabra justa o no, es lo real o no, pero son propuestas que consideramos que pueden ser atendibles y que merecen un poco más de debate. Yo creo que la ciudad no se va a disparar ni va a dejar de ser lo que es porque se ponga un poco más a consideración de todos los sectores que quieren participar. Cuando a mí me niegan la posibilidad de debate, me aprietan y me apuran en ese sentido, entonces a mí me dispara a pensar que realmente lo que se quiere solucionar es alguna cuestión que les está causando dolor cada vez al oficialismo y que con la aprobación de este proyecto de ordenanza se solucionaría. Si a mí no me dan otro argumento valedero, realmente me da a pensar eso, Ricardo. Es que cierran totalmente la puerta al debate con estos tratamientos express. Lamentablemente es así, son temas importantes para la ciudad que reitero, ustedes recién están comenzando a analizar y en día en estos plazos fatales que marca el Departamento Ejecutivo y a nivel de la presidencia del Consejo tiene que votar sí o sí. Pero por supuesto, ayer estábamos en reunión de comisión y yo se lo dije a mis compañeros del Consejo Deliberante, en la figura de la Presidenta sobre todo a quien me dirigí, estábamos reunidos, terminamos la reunión tipo 14 horas y a esa hora teníamos que convocar a una reunión para la noche a las 19 y 30. ¿A vos te parece serio? Convocar a los profesionales de esa hora. Yo tenía un solo profesional que podía ir, dos estaban de viaje. A mí me parece que una reunión de esas características y de ese tipo se convoca mínimo 48 horas de anticipación. Sí, es bastante grotesco todo. O sea, yo puedo entender de que, bueno, a ver, se está inundando la ciudad y hay que darle un tratamiento express a la compra o adquisición de alguna bomba extractora, pero en esto estamos definiendo el desarrollo de Marcos Juárez de los próximos 20, 30 años. Claro, y no quiero que se interprete mal, porque después algunos levantan la bandera diciendo lo único que hace, en este caso hablo por nuestro bloque, que la unión vecinal es por el panos en la rueda, ellos en otra época hubieran hecho esto, hubieran hecho lo otro. Estamos adheridos a este aire de cambio que dice este nuevo consejo que quería imponer, con los tratamientos, con ser más deliberativo, con consensuar, con dar tiempo. Y realmente nosotros cuando tomamos este proyecto dijimos, ¡uh, para qué bueno! Celebramos porque vamos camino a la realización de un plan de ordenamiento urbano, que es lo que venimos pidiendo, que la unión vecinal había presentado un diagnóstico en su momento y que dijimos, bueno, ¿por qué no toman ese diagnóstico y no parten de ahí? Pasaron casi ya, casi dos años, entonces no había pasado nada al respecto. Cuando viene esto y dicen, va a ser un proyecto que tiene mucha participación, dijimos, bueno, qué bárbaro, aboquémonos a esto, trabajemos en serio, pero que tengamos que trabajar en tan solo 15 días y que algún concejal me quería correr por ahí, mirá, si tenés 15 días, el día tiene tantas horas, tenés tantas horas para buscarle el proyecto, me parece una fantochada realmente y una falta de respeto, y que a mí me den una semana más, que no se saque este miércoles y que me quieran dar una semana más, es lo mismo que nada. Esto hay que tratarlo en función de los objetivos que se perciben y no en función de un tiempo estricto, esta es la realidad. Pero por supuesto, si realmente quieren hacer algo enriquecedor y que quede para los anales de la historia, porque te reitero, es un proyecto que le va a dar otra característica a la ciudad de Marcos Juárez, que va a modificar la fisonomía urbanística y que yo entiendo que hay que ayornarse a los tiempos que corren y que hay que mirar a los grandes ejemplos que tenemos en desarrollo urbanístico y entiendo también que puede haber dos bibliotecas al respecto, porque puede haber gente que quiere una ciudad más compacta y puede haber gente que quiere una ciudad más dispersa y que puede haber gente que opine por qué en grandes superficies tenemos que levantar torres, cuando por ejemplo en grandes superficies podríamos hacer grandes loteos y las torres o los edificios en altura, propiedad horizontal, lo podemos hacer en donde hay menos terreno. Bueno, pero te reitero, no es mi materia, no es mi metier, no soy urbanística ni arquitecta, pero bueno, trato de hablar con todos los profesionales que son de mi confianza y que han tenido alguna relación con el desarrollo de la ciudad y gente que se mantiene actualizada, que te reitero, en este tema hay que estar actualizado y hay que ayornarse a los tiempos que corren. Pero la falta de respeto al impedimento del debate a mí me parece una cosa muy, pero muy grosera, Ricardo. Una impronta que me da la sensación está focalizándose en estos últimos tiempos, o sea, hace rato que no es un hecho aislado esto, sino que esta presión del bloque oficialista, seguramente en consonancia con los deseos del Intendente, bueno, es lo que traba todo tipo de discusiones en el Consejo e intentar sacar toda esta operatoria de proyectos en trámites verdaderamente express. Totalmente, y cuando yo le preguntaba a la Presidenta del Consejo por qué este tipo de tratamiento que me diese argumentos válidos y contundentes, me decía, vos sabés cómo es esto, el Ejecutivo necesita que este proyecto se trate lo más rápidamente posible. Cuando yo le pregunto a la gente del Ejecutivo, que considero pertinente preguntárselo al Secretario de Obras Públicas, el Secretario de Obras Públicas te responde, no, no, yo la cuestión política y que de tratamiento, no, yo solamente me dedico estrictamente al arquitectónico y al urbanismo. Entonces, bueno, me están mintiendo en un combo, me miente el Ejecutivo y me miente el Legislativo y se tiran la pelota unos con otros. Realmente es lo que observo desde la posición de la oposición que estamos en este momento. Y te reitero, no nos negamos al tratamiento y yo basándome en lo que me dicen mis arquitectos e ingenieros, consideran que es una buena propuesta analizar y canalizar este tipo de ejes de desarrollo y ver qué se hace con las grandes superficies. Ya tuvieron también un eje de conflicto con la adquisición del minibus de parte del Ejecutivo. Exactamente, también con compras directas totalmente injustificadas, no veíamos la premura en el tiempo para la adquisición de esto sin que se siguieran los carriles normales. ¿Cuándo? Cuando a nosotros se nos critican y se nos judicializan muchísimas cuestiones por decirnos que no veíamos los carriles normales y que sí están en discusión. Entonces, a veces vemos que el agua cada uno la tira para el lado que quiera. Y realmente cuando se dice que las cosas se hacen con aires de cambio para tratar de mejorar y que uno se adhiere a querer mejorar y a colaborar en este sentido y no obtiene respuesta realmente molesta y mucho, Ricardo. Muy bien, Sonia. ¿Alguna consulta, Margui? No, no, no. Sí, estamos en permanente contacto con Sonia. Creo que ha quedado todo claro. Me sumo con que no fueron los únicos dos temas este que se pretende ahora, ojalá que no, que se siga dando el debate, el del minibus, el del famoso acuerdo al que llegaron hace un tiempo que en definitiva todavía no sabemos si se firmó o no se firmó. Hubo varios temas que se vienen tratando así, de esta manera. En otros temas se demora un poco más el debate o se busca el consenso. En estos que son, para mí, humilde a entender, muy relevantes porque le van a cambiar la urbanística de la ciudad no a 30, sino a 50 y más años todavía, porque incluso se habló ayer en la reunión de terrenos o parcelas cercanas a la autopista. Y va a faltar bastante. Bueno, me parece que debiéramos dar un debate serio. Sí, totalmente. Hay que contemplar todo lo que ha quedado dentro de la nueva marcación del eje urbano, ¿no es cierto?, después de haber sido aprobado hace un par de años atrás. O sea, hay un montón de cuestiones y quizá de consultas a personas que pueden aportar, que no quiero decir con esto de que el arquitecto Mosconi no se haya asesorado de los mejores, como plantea él, urbanistas que están, ¿no es cierto?, y que puede aportarles el Gobierno Nacional, que de hecho así lo ha hecho, tomando gente que está trabajando en el Gobierno Nacional y que, según el arquitecto Mosconi, han trabajado y han puesto su ojo en grandes desarrollos urbanísticos de ciudades de Europa. Pero realmente yo creo que lo tendríamos que trabajar un poco más. Realmente creo que se tendría que tener en cuenta lo que pide la ciudadanía, un porcentaje bastante importante, en este caso representado por el Partido Justicialista y por la Unión Vecinal, que representamos a un sector bastante importante de la ciudad. Y yo no creo que sea una ordenanza que tenga una fecha de vencimiento por la magnitud que tiene, al contrario, podría despertar las ganas de trabajar en conjunto de todos los bloques, de aportar cosas importantes y de que salga el mejor proyecto de ordenanza para luego seguir avanzando, porque hay muchísimo para trabajar en el plan de ordenamiento urbano. Hay cosas que van a ser urgentes, como por ejemplo determinar el traslado de determinadas empresas que están relacionadas con el sector de agroquímicos y que no están ubicadas en el lugar que tienen que ubicar. Yo vengo diciendo desde hace un tiempo que está todo muy lindo, todos los terrenos en el nuevo barrio, para el lo tengo de los 200 terrenos, pero tenemos que tener en cuenta que a esa gente le va a estar pasando el avión de fumigación por arriba de su cabeza cuando empiecen a construirse las casas. ¿Y qué hacemos con eso? ¿En qué pregunta? Allí no es el único problema. Al frente están las piletas de contención cloacal que están casi saturadas o a límites. Y del otro lado lo que mencionás, la verdad es que hay que trabajar sobre el tema. Lo que me parece que el debate debe darse en el sentido de que participen o que se abra la cancha para todos los actores. Porque si no nos quedamos solo con la sensación de que es unilateral esta decisión de hacer tal o cual cosa con respecto a la mirada o a la ciudad que quieren los marcojuarenses. Incluso anoche, una de las quejas, Sonia, pasaba porque había muchos de los arquitectos que no habían recibido la famosa encuesta. Tal cual, es que no se ha hecho una cosa institucionalizada. Y se le ha dado tres días a un profesional para que responda una encuesta. Cuando si vos necesitas asesorarte, necesitas revisar y necesitas analizarlo profundamente, te va a llevar mucho más tiempo. Ahora, si lo haces así, a la que te criaste y tirás los números y contestás sin tener en cuenta, entonces, bueno, no estamos hablando de algo serio. Reitero, no nos negamos al tratamiento, sino que queremos el tratamiento, pero solicitamos que se le dé un tiempo serio y un tiempo prudente y que no se pongan fechas de vencimiento a este tipo de proyectos de ordenamiento. Claro, queda claro. Entonces, el proyecto que se analiza en función de los objetivos y no en función de plazos que terminan siendo fatales, porque en una semana, 15 días, de acuerdo a lo que marca el oficialismo, tendría que ser votado.